No esperes nunca de mis labios un deproje Tampoco menos una queja de mi alma Y olvidaré lo que pasó en aquella noche Y así hallaremos para los dos la calma No digas nada que el mundo nada sepa A quien le puede importar lo que pasó Si a ti te agobia como a mi esta tristeza Culpa al destino como lo culpo a Dios Ya nuestras almas unirlas no es posible Si en nuestras vidas no existe la comprensión Es muy amargo luchar con lo imposible Cuando se pierde la fe En el corazón Ya no bonito No digas nada resínate en silencio En la paciencia como la tengo yo Y al despedirme será el último beso Que yo infalible de que todo terminó Ya nuestras almas unirlas no es posible Si en nuestras vidas no existe la comprensión Es muy amargo luchar con lo imposible Cuando se pierde la fe Cuando se pierde la fe En el corazón Sabroso Sabroso Óyelo Irma Vázquez García Ahí te va Con mucho calor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!